Música Mi nombre es Dante, vivo en Cusco, soy músico-compositor. Música Hago música trova, que es una corriente musical. Trato de mezclar la música con la poesía, por eso es que busqué la trova. Cómo has hecho es una canción peruana, es una especie de balada, habla de amor. En parte de la letra dice cómo has hecho para que te ame así, ¿no? Tienes algo que me capta, ¿qué has hecho? No sé, como si hubieras hecho un hechizo, yo qué sé. Música ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Música Música Música